Te entregué mi vida, y a cambio pedía que solo me fueras fiel Y yo no sabía, que cuando salía tú te quedabas con él Un día cualquiera regresé temprano a casa, y ahí fue que los pillé con las manos en la masa Pensé que era un ladrón y iba a llamar la policía, y resulta que él se robaba a la mujer mía Pero te pillé, te pillé, te pillé, en la cara de un bobo no me la guardes a ver Pero te pillé, te pillé, te pillé, mujer prisionera no me la vuelves a hacer Pero te pillé, mujer prisionera y mentirosa te pide Pero te pillé, en los brazos de otro abusador yo te pide Una bonita para que se está llena de mentiras, una flor tan hermosa que te chusan sus espinas Maldito, el día que te conocí, que te vi, que caí en tu veneno y que me enamoré de ti Y si no hubiera parándolera, que tu cariño te cambie cuando te sientas celosa Olvida tus vacaciones en la playa, y ojalá y te pide si un tren mentirosa Alza la mano si te amo en todos los casos, alza la mano si te ha sido infiel Que esa noche yo me voy y me emborracho, pero me olvido de ser mala mujer Pero te pillé, te pillé, te pillé, la cara de bobo no me la vuelves a ver Pero te pillé, te pillé, te pillé, mujer prisionera no me la vuelves a hacer Pero te pillé, mujer prisionera y mentirosa te pillé Pero te pillé, en los brazos de otro abusador yo te pillé Que no me digan en la esquina que cuando yo salgo tú entras a mi casa tu amiguito Y te da por ese culito, no te haga la inocente y vete a confesar Yo que trabajo como burro y por ti me quiebro el lomo, para que vivas como reina y ni me los tomo Me vengo a piñar y eso no va mal, toma Luma, Johan y Bull me los voy a tomar Y no me creas a un juego, que de inmediato yo te corto los servicios No pago cuentas de celulas ni de justicios, fallo en misión, fallo en misión Alza la mano si te amo en todos los casos, alza la mano si te ha sido infiel Que esa noche yo me voy y me emborracho, pero me olvido de ser mala mujer Pero te pillé, te pillé, te pillé, la cara de huevo no me la vuelves a ver Pero te pillé, te pillé, te pillé, mujer traicionera no me la vuelves a ser Pero te pillé, como, mujer traicionera y mentirosa te pillé Pero te pillé, te pillé, te pillé, en los brazos de otro abusador yo te pillé Y ahora sí, jeje, nos juntamos This is MUSIC, man Oh Oh, el PARCELO Chubon y Bull me Reggie, tranquilito la humildad prevalece Marillao 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 Channel Genio Kevin A.D.G. Ja 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 Gracias, Dios Vente que por aquí nunca ¡Gracias!